Hola, bienvenidos nuevamente a este curso intitulado Introducción a la Criminología. Una nueva clase. Mi nombre es Luis Alejandro Rodríguez Rojas, soy criminólogo egresado de la Universidad de los Andes y es para mi honor daré la bienvenida de parte de la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal. El día de hoy estaremos hablando un tema muy interesante, la criminología racional. Estaremos hablando acerca de la Ilustración y la Escuela Clásica. Tomaremos en consideración nuevamente la Escuela Clásica que ya hablamos anteriormente. Recuerden que fue la primera escuela que marcó tendencia dentro de los avances, digamos, respecto a los estudios del delito, respecto a los estudios de nuestra ciencia. La criminología basa su origen en esta escuela, como ya lo mencionamos anteriormente, y es que el origen de la criminología y la justicia penal moderna se fraguó, como lo hablamos en la clase anterior, en la Ilustración, desde el fin del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII. Tenemos que tomar en consideración que, a partir de las nuevas ideas de pensadores como Hobbes, Luque, Montesquieu, Voltaire, Rousseau y otros, comenzaron a ser conceptos clave del mundo moderno del imperio de la razón, la libertad e igualdad de todos los hombres, la justificación del contrato social, lo que conocemos actualmente como la Constitución, en favor del bien común y de la convivencia pacífica entre las personas. Realmente la justicia sobre la base del respeto de las leyes es algo que se viene implementando con gran fuerza en esta escuela clásica. Todas estas ideas dieron pie a grandes cambios sociales y políticos, como la Revolución Francesa, los procesos de independencia de Estados Unidos, incluso los países latinoamericanos, aquí podemos observar también independencia de Venezuela, de Colombia, del Perú, entre otros puntos que se fueron desarrollando durante esta época. Es importante entonces analizar un punto es esencial, que va a ser el contrato social. Pues cuando hablamos de un contrato social, estamos hablando de toda una gama de factores que van a intervenir para que se manifieste un control social, que es inherente a la perspectiva criminológica denominada como el consenso. Según este planteamiento, las leyes que rigen los comportamientos individuales y las relaciones sociales, son resultados prácticamente del contrato social o acuerdo implícito entre los ciudadanos y cómo se acerca del bien común y cómo se resolverían las discrepancias que pudieran surgir en este momento. Tomando como base una propuesta de un filósofo británico llamado Thomas Hobbes y Rousseau, ellos hablan un poco de lo que es el contrato social, la forma en cómo se maneja y es que a través del mismo dice que está enmarcado en ciertas cláusulas, unas cláusulas que son entendidas, las cuales se reducen todas a una sola, es decir, a generar una alienación dentro de la sociedad. Posteriormente, hubieron cambios en los cuales la escuela clásica constituye, digamos que el primer fundamento conceptual de la mayoría de las políticas criminales y sistema jurídico penal actual, por lo que requiere la debida atención en esta parte de la criminología. Pero primero vamos a hablar de uno de los exponentes que tuvo mayor peso y el mismo fue César Beccaria entre 1738 y 1794. El nombre completo de César Beccaria era César Bonazana Márquez de Beccaria. Nacido en Milán, él tuvo estudios en la Universidad de Pavia, tuvo cuatro hermanos, entre otras características que podríamos hablar del mismo. César Beccaria publica en 1764, su libro más leído podríamos decir y que ha tenido un gran impacto, el cual es de los orígenes de los delitos y de las penas. Hay que hacer o marcar redundancia, es que Beccaria tenía tan sólo 26 años cuando escribió este libro, es decir, era bastante joven. Sin embargo, ha sido un libro que ha hecho tantos cambios y que el día de hoy todavía es estudiado en muchas de las universidades. Fue un libro muy influyente en su tiempo, igual que ahorita. Igual que otros libros destacados de la historia del pensamiento, fue pronto incluido por la Iglesia Católica en el índice de libros prohibidos. Tenemos que entender que también fue un libro que no se permitía leer al común, pues de alguna manera pensaban que cambiaban los ideales de las personas o de la doctrina que imponía la Iglesia Católica. Recuerden que todo esto en el tiempo de la Inquisición, en el tiempo también del apogeo de lo que es el poder de la Iglesia Católica, marcó grandes tramos de desigualdad en cuanto a las líneas de pensamiento que se están llevando. El delito y las penas fue publicado en español en 1774 aproximadamente. Realmente, si hablamos de Beccaria, tenemos que entender que este libro no es un tratado teórico sobre las causas de la delincuencia, sino fundamentalmente un ensayo racional acerca de cómo prevenir los delitos mediante las penas. Existe una concepción becariana del delito que puede atreverse a lo largo de la obra a disminuir o en este caso a analizar cómo se previenen los delitos mediante las penas. Es decir, que la pena vendría siendo un factor de disuasión según este punto en el cual se maneja en este libro. Las principales ideas de Beccaria sobre la delincuencia y la manera de prevenir los delitos son las siguientes. Primero, el contrato social y la necesidad de castigo. Hay que tomar en consideración que cuando se plantea este postulado, se manifiesta que las leyes son la forma en que los hombres se unieron en sociedad, sacrificando una parte de su libertad individual en pro de la seguridad común, por lo que las penas constituyen los motivos sensibles necesarios contra aquellos que infligen las leyes. Es decir, se crearon las leyes para respetar el espacio en el cual se habita una sociedad, por lo cual estas leyes deben tener una forma en la cual se pueda reprender a quien incumpla, por lo cual se maneja el castigo. El siguiente punto viene siendo la tendencia al placer como motivador del delito. Según Beccaria, los hombres delinquen debido a la elocuencia de las pasiones que los impulsan al logro, al placer y a la evitación del dolor. Es decir, buscan lo fácil y es la forma en la cual simplemente cometen el hecho delictivo con tal de no esforzarse o como motivador principal. El tercer punto viene siendo la gravedad de los delitos. Para él, la naturaleza del delito reside en su nocividad social. Es decir, el daño de la sociedad es la verdadera medida de los delitos. De esta manera se pueden medir los delitos. También nos habla del estudio científico de los delitos, en el cual menciona que la sociedad debería estudiar mediante la ciencia las fuentes de los delitos y, antes de aplicar las penas, utilizar los medios necesarios para prevenirlos. En este punto del estudio científico de los delitos, ya le estamos dando pie a que se debe aplicar criminología, es decir, se debe estudiar el delito, se debe estudiar el fenómeno delictivo para poder generar y aplicar las penas. De esta manera, también para prevenir que se cometan los hechos delictivos. Postulado muy interesante. Mito postulado de gran relevancia es la libertad y la educación previenen la delincuencia. Sí. Para la becaria, la tendencia a delinquir es inversamente proporcional a la libertad y a la educación de que disfrutan los hombres. Hombres libres, que estudian y reflexionan sobre lo que les rodea, estarán menos inclinados a delinquir. Es decir, estarán menos inclinados al libertinaje y a la otro punto es el fin de las penas. Para becaria, las penas tienen como objetivo impedir que el reo ocasione nuevos males a los ciudadanos y retraer a los demás de cometer otros iguales. Con el hecho de que el reo para este tiempo está encerrado, va a prevenir que los vuelva a cometer y que los demás copien la forma en como él se maneja dentro de la sociedad y es por eso que debe estar encerrado. Otro punto interesante es el de la proporcionalidad entre los delitos y las penas. Para becaria, para resultar más eficaz, la pena debe ser superior al bien que nace del delito y coherente con la propia naturaleza de éste. Al robo debe oponerse la esclavitud temporal en obras públicas. Al robo con violencia, el trabajo común y además alguna pena corporal y a las injurias, la infamia, que humille el orgullo que los fanáticos con el orgullo de los espectadores. Es decir, viene siendo toda una forma en la cual se analiza todos los aspectos de la proporcionalidad que debe haber en los delitos. También nos habla acerca de la prontitud y certeza de la pena. Cuanto más segura, más pronta y más próxima al delito cometido sea la pena, tanto más justa y más útil será. Esto nos plantea becaria en sus postulados. Suavidad del sistema penal. Para becaria la suavidad del sistema penal deberá ser directamente proporcional al estado de desarrollo social que tiene una determinada comunidad. Es decir, como se trate al delincuente o al prisionero, es como la sociedad refleje como es el tratado del ciudadano. El rechazo de la pena de muerte. Para becaria la pena más eficaz no es la pena de muerte, que no debería aplicarse, sino la pérdida de la libertad. Ese viene siendo uno de los mayores males, perder esto que tenemos tan sagrado como es la libertad. Otro postulado interesante es prevenir el delito no penalizando lo innecesario. Es decir, no a la punitización que podemos estar observando muchas veces. Podemos observar que en muchas sociedades simplemente hay actos que se siguen punitizando cuando no es necesario. Un modo de prevenir los delitos es no penalizar aquello que no es necesario, ya que ampliar la esfera de los delitos equivale a aumentar la probabilidad de cometerlos. Las buenas leyes sólo deberían castigar los verdaderos delitos y no un sinfín de acciones indiferentes que las malas leyes llaman delitos. Es decir, normalmente existe una punitización y esto fue escrito hace tanto tiempo que podemos darnos cuenta que actualmente este principio prevenir el delito no penalizando lo innecesario es algo que se ha perdido porque muchas veces vemos tantas cosas que son penalizadas que realmente no deberían ser, deberían ser sancionadas pero de otra manera. Esto es un estudio que se debe realizar y más adelante lo estaremos viendo. Prevenir el delito mediante recompensas de su contrario. Es decir, las leyes deberían también prevenir los delitos recompensando las buenas acciones de los hombres. No solamente deberían haber formas de que el hombre que realiza algo bien, algo que vale la pena mencionar, se mencione. Aunque la obra de Becaria esencialmente plasma una teoría sobre el control de los delitos mediante las penas, también puede vislumbrarse en ella una concepción hedonista de la motivación delictiva, probablemente adopta de los filósofos utilitarios de la época. Pero hasta aquí vamos a hablar de César Becaria. Vamos a pasar ahora con Jeremy Vettan. Jeremy Vettan es uno de los grandes filósofos del utilitarismo, el primero que escribió sobre los principios del fin de la pena con detalle. Fue creador del primer sistema penitenciario, el panóptico, que inspiró la primera prisión celular donde los presos están aislados. Esto lo veremos más adelante cuando estemos hablando de sistemas penitenciarios. Transcurrido 25 años de la aparición del impactante libro de Becaria, el británico Jeremy Vettan publicó su libro Introducción a los principios de la moral y la legislación, aproximadamente en 1789. Obra menos conocida que la primera, pero que constituyó otro de los fundamentos de la escuela clásica, especialmente en el contexto anglosajón. Vettan establece los siguientes principios sobre la conducta humana y el control penal, a lo que Vettan se refirió como cálculo moral. Primero, el placer y el dolor. Para Vettan, el comportamiento de los hombres se haya sometido a dos dueños soberanos. Primero, la evitación del dolor y segundo, la obtención del placer. Ellos determinan lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos, y constituyen la única medida de lo correcto y lo incorrecto, la evitación del dolor y la obtención del placer. Su segundo punto, nos habla de las condiciones de las que depende el placer y el dolor. Para Vettan, los placeres y los dolores serán mayores o menores según su intensidad, su duración, su certeza o su incerteza. Su proximidad o lejanía. Su fecunidad o probabilidad de que un placer o dolor le sigan otros el mismo signo. Su pureza o probabilidad de que le sucedan consecuencias del signo contrario y su extensión o número de personas a quienes afecta. Como tercer punto, nos habla del principio de la utilidad, en el cual se menciona que el principio básico que rige el comportamiento humano es la utilidad, que aprueba o desaprueba las acciones según que tiendan al logro de la felicidad o a la prevención de la infelicidad, ya sea de los individuos concretos o de la comunidad en su conjunto. El interés común no es otra cosa que la suma de los intereses individuales. Es decir, cuando hay mayor interés individual, va a haber un mayor interés común en que algo sea positivo o que algo salga al descubierto y se realice o se sistematice la forma en como se va a adquirir. También nos habla acerca de las fuentes de dolor y de placer como cuarto punto. Para Beta, el placer y el dolor pueden ser suministrados a los hombres desde cuatro fuentes sancionadoras distintas. La física, fuente de placeres y dolores naturales. La moral o popular, en la que el papel básico lo juegan los otros ciudadanos. La religiosa, de la mano de un ser superior. Y la política, administrada por el juez. Esta última es la única que puede determinar las leyes mediante las penas, según Beta. Y el último punto que nos habla este libro es la finalidad de las leyes. Para Beta, todas las leyes tienen como objetivo principal prevenir el daño a los individuos o las comunidades. Compensando dicho daño mediante la asignación de una pena con los siguientes propósitos. Primero, prevenir si fuera posible la comisión de toda clase de delitos. Que no se puede prevenir toda clase de delitos. Pero eso es lo que apunta. Si no se lograra prevenirlos, al menos inducir al delincuente a realizar un delito menos dañino. Si el individuo decide cometer el delito, disponerle a no hacer más daño del necesario. Y por último, efectuar la prevención del modo más barato posible. Este viene siendo uno de los puntos que nos mencionan. También nos menciona la proporción entre los delitos y las penas. Para el logro de estos objetivos, Beta en estableció las siguientes reglas de proporcionalidad entre los delitos y las penas. Primero, el valor de la pena no debe ser en ningún caso menor que el suficiente para compensar el beneficio del delito. Segundo, cuanto mayor sea el daño del delito, mayor deberá ser la gravedad de la pena mediante la que se ha compensado. Tercero, cuando dos delitos entran en competencia, la pena por el delito mayor deberá ser suficiente para inducir a un hombre a preferir el delito menor. Cuarta, la pena se deberá ajustar de tal manera a cada delito concreto que, para darle parte del daño que el delito produce, debería haber un motivo que disuadiera al delincuente de realizar esa parte del daño. Y como quinta, la pena no debería ser en ningún caso superior a lo necesario para el cumplimiento de las reglas aquí expuestas. Todos estos puntos podemos observar que nos habla acerca de cómo las penas pueden ayudar, pero también cómo deben ser aplicadas para que puedan ayudar a las personas que de alguna manera transgreden la norma. Mejorando, tal vez, el punto moral en el que se convive y en el cual se genera una valoración más efectiva de la persona que ha cometido un hecho delictivo y, posteriormente, se trata de rehabilitar. Bueno, esos son los principales enunciados que se pueden mencionar de la escuela clásica, más que todo de esta criminología racional, en la cual hemos extraído estas ideas, tanto de beca como de becaria. Dos personajes que generaron un corte simbólico dentro de lo que se entendía como el estudio del delito y que da pie a nuevos estudios y que, posteriormente, van a ir evolucionando, como lo vimos anteriormente dentro de las escuelas. Pero había que señalarse las principales ideas que se tuvieron en cada una de las escuelas y aquí tienen una de ellas. Bueno, esto es lo que íbamos a hablar del tema el día de hoy. Tenemos que tomar apuntes sobre esto, tenemos que analizar por qué efectivamente becaria y beca nos abren las puertas a este lindo mundo del estudio del delito y analizar las referencias, siempre buscar información acerca del tema para cualquier estudio que nos permita avanzar va a ser satisfactorio. Muchas preguntas me la pueden hacer llegar a través del correo, espero la respuesta de la evaluación. Gracias. 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 Gracias.